Y es Cineus, las noticias eurovisivas en Eurovisión Sound, con Pablo Palomero y Hugo Carabaña. Estas son las noticias eurovisivas de esta semana. Ya conocemos los 14 artistas que participarán en el Benidorm Fest 2022. El pasado viernes, Radio Televisión Española presentó en una rueda de prensa en Torre España por fin el nombre de los 14 artistas seleccionados para participar en el Benidorm Fest 2022. Finalmente serán dos más de los que se anunció en un inicio debido a la buena acogida por parte del Mundo de la Música a la convocatoria para el festival. El cartel está formado por Azúcar Moreno, Blanca Paloma, Chanel, Gonzalo Hormida, Javiera Mena, Luna Key, Marta Sango, Raiden, Rigoberta Bandini, Sara de Ho, Tansu Gueiras, Unique, Berri Grava y Shane. El 23 de diciembre conoceremos todas las canciones en una rueda de prensa con todos los artistas y más detalles del festival como la sede, fecha, presentadores, línea gráfica... Nuevos detalles de las candidaturas de Macedonia del Norte, Países Bajos, Chequia, Rumanía, Eslovenia, Lituania, Letonia y Estonia. Macedonia del Norte ha anunciado esta semana que se suma a la ya largarista de países que este año tendrán una preselección, ya que la MRT elegirá a su representante en una final nacional a seis, de la que conocemos pocos detalles. La MPO de Países Bajos ha anunciado por sorpresa que la cantautora Sten Stiende-Hollander representará al país en Turín el próximo mes de mayo. En Chequia estamos a nada de conocer el representante del país en Eurovisión 2022, tras arrancar la pasada semana las votaciones del IST-Chef 2022. La TVR ha anunciado en Rumanía esta semana que el jurado del Selección Nacional estará formado por Alessandra Ungereanu, Ozana Baravancea, Randi, Christian Faur y Adrián Romesteku, que dirigirán los temas de las preselecciones que conoceremos el 23 de diciembre. Eslovenia ha elegido este fin de semana tres nuevos semifinalistas del EMAFREX 2021, que continúan adelante con la tercera semana de batallas. La LRT presentó esta semana en Lituania el Line Up del Pabando Isnaudio, que arrancará el 8 de enero, y que cuentan con regresos de Ieva Satymaskaite, Jebrasi o Erika Jenis. En Letonia, la LTV ha anunciado que ha recibido un total de 130 canciones para el Supernova, entre las que se encuentran activos representantes. En enero conoceremos las canciones y se presentará el reglamento. La ERR de Estonia eligió a sus últimos cinco artistas que completan el Line Up de las semifinales del Echiraúl de febrero. Los cinco elegidos fueron Odd Lepland, Elisa, Black Velvet, Minimal One, Feat Elizabeth Tiffany y Pormut Anshira. Ya disponible la guía de ESD Plus de Eurovisión Junior 2021. Un año más llega a Eurovisión Junior, y el equipo de ESD Plus ha preparado la guía del Festival de Eurovisión Junior. En ella podrás encontrar una introducción inicial con toda la información general detallada respecto a la organización de la presente edición, una ficha ilustrada y dedicada a cada país candidato en la lista que hallará datos de la canción, su letra y la biografía de cada intérprete, y una serie de anexos al final del archivo donde podrás anotar no solo las votaciones oficiales emitidas durante el festival, sino también tus propias votaciones. La puedes descargar completa en castellano o en inglés en ESD Plus.es. Repasa todas estas noticias y muchas más en EurovisiónSound.es y ESD Plus.es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!